Bueno hola gente, estamos acá en un nuevo video en el servidor de HoliPvp, van a tener la IP Premium como no Premium en la descripción Bueno gente, primero que nada, los que son nuevos quería pedirles por favor si se pueden suscribir, de verdad aprecio muchísimo, que tenemos una meta para fin de año de llegar a los 10.000 suscriptores, que la verdad que es una meta que me hace muchísima ilusión llegar a los 10.000 así que de verdad brother, te lo agradecería un montón y vamos a pedir una metita de 160 likes para que siga subiendo videos en Holi gente, si les gusta el contenido acá 160 likes vamos a pedir para este video y bueno gente, ahí van a ver la peor forma de que quede real, la verdad no lo puedo creer, todavía no puedo ser tan boludo, literalmente se van a reír un montón así que bueno gente, no se olviden de dejar su like y sin nada más que decir los dejo con la intro ayuuu bueno gente, estamos acá en Holi, recién me conecto, así que voy a tirar mi barrita reclame que me da 23 Ultra Crail sin querer tiré uno porque soy un boludo pero vamos a guardar esto en el Ender Channel no, lo que me está costando hoy es demasiado amigo, vamos a tirar el Barretta Famous que también nos da alguna que otra case la vamos a guardar por acá junto con los Sight Drops y las OP Crail, a ver si nos toca rangito esto lo vamos a tirar, total ni lo uso me voy a guardar un poquito de madera por las dudas pero más de eso no, y vamos a agarrar todas estas crates para ver si nos toca algo gente vamos a empezar con la OP Crail, que todavía si te puede seguir tocando rangito, cosa que no me tocó nunca amigo, literal, parece que hoy tampoco tuve la suerte amigo, esto no lo vamos a usar, Delta Crail tampoco para nada gente, estas cosas no las necesitamos así que bueno, ahora vamos con las crates buenas vamos primero con la Ultra amigo, Hope Anti-Trap y nos tocó Resist 3, seguimos amigos, ¿qué es la zona de Partner Item? no, me tocaron puros Partner Item a mi lo único que quiero es una Jornestress por lo menos amigo la verdad que eso me sería bastante útil pero al parecer no nos va a tocar nada de eso así que F en el chat por ToyM9 listo, no nos tocó nada amigo, ni una parte de armadura la esmeralda la voy a guardar para eliminar esto nos puede servir amigo, recién me doy cuenta tiré una banda para la idea que tengo hoy así que vamos a abrir las Key Locas amigo que esta es un Partner Item de los Sol esto nos van a servir una banda de cosas me tocaron Forsyta 2, todo así que perfecto vamos a hacer esto por acá, guardar todo eso y lo que vamos a hacer es vender a ver, Barretashop creo que es, vamos a vender la esmeralda amigo, todo por acá vamos a poner F Create Crotelis Crotelis 2, F D Al vamos a agarrar a tirarnos G Kit vamos a tirarnos el Larcher Kit amigo y nos vamos directamente a ver si conseguimos un Climb así que bueno gente, los traigo de vuelta cuando esté por conseguir un Climb bueno gente, encontré una zona para Climear así que Tuki F Climb por acá vamos a ver amigo, por acá perfecto, a ver eso, un bloque de distancia Johnson así que perfecto, y vamos a Climear todo por acá o no se, me dice que tiene Climb inclineable a ver, así que esto está bien para mi vale, perfecto amigo, está bastante bien amigo, así que bueno, vamos a ver que hacemos gente, así que ahora me voy a poner a planar, me voy a hacer una basecita y los traigo de vuelta gente, estaba terminando de hacer la trama y se cayó un chavalito acá allá, WTF bueno gente, yo terminé la base, terminé haciendo la trama en los carteles, así que voy a esperar que se me meta ahí en la base y pepearla acá la idea es que cuando suba yo ponerme acá con el cosito este, miren, con este entonces le pienso pegar empuje amigo y el chavalito lo que va a hacer es caerse todo por acá encima está todo puesto, puerta de valla amigo ahí está, perleamos nosotros para no cagarnos y si se cae y se quiere potear rápido va a tocar el cartelito y se va a terminar ripinson garen gente, y si no termina ripinson garen gente, acá me dice para farmearlo ahí, tengo un cofrecito que tiene un archer, así que lo cago flechazo y listo así que bueno gente, voy a esperar a que venga alguien y los traigo de vuelta, bueno gente acá me vino campeón un chavalito que llama, mira se metieron los dos, se metieron los dos amigo se metieron los dos, primero tenemos que matar a uno y al otro le vamos a hacer la trapete, así que me voy a poner los partner items en el inventario gente no sé a cual de los dos le voy a dar mandunga amigo a Limby le voy a dar, a Limby, a Limby a Limby le doy, listo le saca el carquito a Limby no, pero duró menos como un pedo de abuelo amigo Limby, duró menos como un pedo, me mataron casi me matan amigo, acá en Holy saca mucha vida, no sé por qué, pero gente tengo una nueva idea amigo para esto, Tuki me voy a tirar ese, ahí está, el dos forcita 2 forcita 2 amigos se están dando entre ellos este murió, este murió, este murió, este murió amigo uno de los dos se va a morir, uno de los dos se va a morir me tiré fuerza 2, no, un segundito, un segundito de coldom, forcita 2, forcita 2, forcita 2 por acá ay amigos, estándar le tiré a partner items, lo maté perfecto amigo, era lo que quería, era lo que quería este, a ver qué onda que me hace Tim amigo, quiero una fotarda amigo, pero saben qué voy a hacer con este, voy a hacerme como el que paniqueo ahí está, este me va a hacer el PP de mi vida amigo, me va a hacer el PP de su vida así que me voy a hacer ahí el que paniqueo, el que soy malardo gente, tuve una nueva idea para la trampa esta amigo, ah no, no, no pero no sé quién es más malo, si yo que me estoy haciendo o el chaval que no me pega amigo no, 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 ahí está, amigo, casi me mata casi me mata, casi me mata de verdad, casi me mata de verdad tuve que me tiré una resistencia, me hago el que me poteo mucho amigo, me hago el que me poteo mucho, perfecto, a ver, voy a hacer como acá, acá, está la mágica, la mágica no, no me deja, ahí está, se está poniendo perfecto me está saliendo bien, ahí está amigo, rompí por acá no, se tiró conmigo, no me salió bien, no me salió bien no me salió bien, no me salió bien amigo, me llegó a matar no te puedo creer, soy el peor de mi casa amigo Ahí está, gente Volví, volví, lo taggeé No, no, me tiró al hueco Me tiró al hueco, no, no, me tiró al hueco No te tires, no, no, me tiró al hueco Y no tengo partner ítem, quedé rayable, quedé ray, quedé ray No me digas que quedé ray, gente No me digas que quedé ray así Amigo, le voy a sacar los efectos, le saco los efectos Se tiró justo un partner ítem, amigo, pero no me deja sacarle el efecto No me deja sacarle los efectos No me estaría dejando sacarle los efectos a él A ver, una perlita, la mejor perla de mi vida No, no pude, no pude, no, no, quedé ray, gente No me la container, no me la container Forzado, 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 Miguel Miguel, por favor, acá, acá Miguel te convertí ¡No, no, 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 soy el mejor de mi casa, boludo La verdad que tuve bastante miedo, gente En quedé ray, no, 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 no Ay, amigo, qué susto, gente Qué susto, literalmente Tres ricos doritos después Gente, vino este chaval a campearme, amigo Amigo, se metió, se metió, se metió, perfecto Perfecto, tengo que tener demasiado cuidado con mi vida, amigo Tengo que tener demasiado cuidado, se tiró algo Yo me tiré resist 3, me tiré resist 3 Perfecto, para que se crea el chaval, amigo Le vamos a hacer un poquito de PP No se poteó, raramente, raramente, perfecto Nosotros todavía 10 coraz, amigo Vamos a intentar siempre 10 corazones, amigo Por las dudas, por las dudas No, acá me voy a empezar a potear de nuevo Tengo un medkit por las dudas acá, amigo Mientras voy a hacer el que le peleó un poquito Ahí está, no, algo como que paniqué Mentira, logré sin querer el cofre, perfecto Me tiré acá, ahí está, amigo Subí, subí rápido Voy a intentar tirarlo yo No sé cómo voy a hacer, amigo No sé cómo voy a hacer Cuidado con mi vida, cuidado con mi vida, amigo Cuidado con mi vida Cuidado, me voy a tirar el medkit Me tiré el medkit Dejé mar Boludo, por favor Por favor, amigo Este chaval tiene que caer en la trampa Tiene que caer en la trampa, amigo Lo empujo, lo empujo Lo empujo, lo empujé, lo empujé Lo empujé Amigo, se tiró otro partner item Voy a hacer que paniqueo que peleó acá Lo voy a intentar tirar Amigo, lo tengo que tirar, lo tengo que tirar Amigo, hoy lo tengo que tirar Lo tengo que tirar Por mí y por toda mi familia Por mí y por toda mi familia Amigo, no se cae ni con una orden de un juez este chabón No, literalmente es inmortal Y me llega a dejar ra y yo me muero Amigo, me acabo de dar cuenta Que tiene el coso de knockback Y no lo estoy aprovechando Bueno, lo voy a matar de verdad, gente Lo voy a matar de verdad Ya está, me podré Ahí está, amigo, knockback El knockback El knockback Juega No, no juega una mierda El knockback, amigo Amigo, se tiró Se tiró, se tiró, se tiró Se tiró, voy a tocar cartel Subió, 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 subió Por favor, perfecto Perfecto, se cayó Se cayó y peleó NT, brother NT se cagó muriendo Sí, se murió Samir Pobrecito, boludo La pregunta es ¿Cómo mierda bajo yo de acá, gente? ¿Cómo bajo yo de acá? Pero me funcionó la trapa, amigo Sí, sí No, no, no 2000 horas para que se tire el chaval Pero no sé cómo bajar, amigo Me voy a arriesgar a un DTR, amigo Voy a ser la arriesgada Johnson No, me morí Me morí, me morí No, me quedé radiable No, ese fue el peor file de mi vida No, me olvidé que era hasta la capa 1 No, soy un tarado No, lo que sigue, gente Eso P*** yo vine por el dinero No quiero que tú me hables de la fama Va mi mamá, quiero una mansión Dar una prenda a Dolce & Gabbana Ellos saben que yo tengo esa ho Pidiendo amonia encima de mi cama No, no, no